¡Dásela! Si bien que te lo besas, que no le des la mano ¡Bésasela! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué esgrimas! ¿Ves que no se leen la mano? ¿Ya? ¿He? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Rudos! ¡Otra, otra! ¡Síguelo, síguelo! ¡Lúchele, cabroncito! ¡No! ¡Otra, otra! ¡Te está jalando la máscara! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Aquí venimos! ¡No le dices la máscara! ¡Le jaló la máscara! ¡Échenle, échenle! ¡Venimos! 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 ¡Duro, mini caporal! ¡Duro, duro! ¡Bien, bien! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Viene el marihuanito! ¡Otra, otra! ¡Duro, duro, duro! ¡Síguelo, castígalo, castígalo! ¡Otra, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Ahí va el vuelo! ¡Vuelito, vuelito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, caporalín! ¡Bien! ¡Igualito al caporal! ¡Hasta la panza! ¡Que no te hace la mano, pinche chamaco! ¡Dale un cachetadón, more! ¡Como el pato lupio! ¡Que se le caigan los hijos! ¡Dale duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Dale duro, duro! ¡Dale duro, duro! ¡Dale duro, duro! ¡Mira cómo le dejaste la cara! ¡Ya venía así! ¡Eso! ¡Dale duro, duro, duro! ¡Bravo! ¡Ganador! ¡José! ¡El Campo Lamento! ¡Rudos! 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 ¡Rudos!